El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador y de por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Calama, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Quedan solamente unas pocas horas para que Watusi 3, esta licencia de por vida, pueda ser tuya. Así que recuerda que el enlace del sorteo va a estar en la descripción de este video. A continuación, vamos a estar hablando de esta encuesta que se realizó hace una semana atrás en este canal sobre los suscriptores. La realidad de la comunidad del jailbreak es esta. ¿En qué versión de iOS se encuentra ahora mismo cada uno de sus dispositivos principales? Pero hay otra realidad, la del resto de la gente, la que está fuera de esta comunidad y es la que puedes ver acá. Ahora, prácticamente es un 50 y 50, lo que está todavía en iOS 15 y en iOS 16, pero la tasa de adopción ha ido avanzando muy rápido para esta nueva versión de iOS. Y una de las razones es la llegada de los nuevos iPhone 14 que ya han recibido una actualización, la 16.0.1, la cual permite estar corrigiendo algunos errores con iMessage, con FaceTime, con la transferencia de los archivos, etc. Y los usuarios que están experimentando problemas con la cámara en las aplicaciones de terceros, Apple estaría lanzando una nueva actualización durante estos días, probablemente va a ser la 16.0.2 que vendría dirigida solamente para los iPhone 14. Pero ya hay una que ha sido lanzada para todos los dispositivos, que es 16.1 que va en la beta número 2 para desarrolladores. Y pese a todo esto, la gente de Allstore nos estuvo confirmando a través de su cuenta de Allcompatible que sí, su herramienta tanto para Windows y Mac OS está corriendo sin ningún tipo de problema. Y también si lo quieres conseguir, bueno, te voy a dejar este tutorial que si bien es para iOS 15, se hace igual en iOS 16. La única diferencia es que hay que estar activando el modo desarrollador como te lo muestro en este breve tutorial. Y una alternativa a Allstore es Sideload, la cual también es compatible tanto con Windows como con Mac OS. Y también ellos ya lanzaron una actualización que es compatible con las últimas versiones de iOS 16.1 en sus betas. Y si quieres ver cómo estarlo utilizando, también te voy a estar dejando este tutorial en la descripción, que si bien es para iOS 15, se hace igual en iOS 16. Recuerda que al igual que con Allstore, tienes que estar activando el modo desarrollador después de ocupar Sideload. Hace unos días atrás estuvimos compartiendo el tremendo notición de que iOS 16 no es realmente impenetrable como Apple lo estuvo diciendo. Y esta historia continúa. Ahora vamos a estar hablando de Corellium, que es una empresa que ofrece servicios de virtualización de varios sistemas operativos y entre ellos iOS. En otras palabras, es como emular el sistema operativo de iOS, pero no estánlo trabajando en un dispositivo físico, sino que hacerlo todo en un entorno virtual, en una emulación. Porque si algo se llega a dañar en tu equipo físico, bueno, a lo mejor hay que estar restaurando, subiendo la última versión de iOS, pero con ellos no pasa esto, sino que nuevamente se virtualiza, se sigue trabajando y aquí nada ha pasado. Y obviamente esto ha ayudado mucho en el pasado a la creación de herramientas del jailbreak. Por eso mismo Apple ha intentado por distintos medios estar cerrando Corellium a un punto de demandarles un montón de veces lo ha hecho. Bueno, no te vayas a perder este noticiero, te lo voy a dejar en la descripción. Es algo histórico que no te puedes perder. Es algo tan grande que ocurrió en el pasado que el mismísimo Pond to Own, el líder de Uncover, estuvo diciendo que Apple ridículamente estaba demandando a Corellium, diciendo que todo lo que es la escena del jailbreak es legal. Por varias excepciones en el DMCA, que Apple no tenía por qué estar haciendo aquello. Y luego de que Apple pierde esta segunda demanda contra Corellium, vemos de que el mismísimo Pond to Own estuvo celebrando y en su cuenta de Twitter de que Apple simplemente no pudo estar cerrando este servicio. ¿Y por qué es que este líder de Uncover en el pasado se hizo tanto eco de esta demanda que tuvo Apple con todo lo que es Corellium? Bueno, fue porque el mismísimo Pond to Own, ahí cuando estábamos en el 2019, tratando de hacer el jailbreak en iOS 12, su dispositivo, un iPhone XS, entró en bootloop. Es decir que se apagó, se encendió y nunca lo pudo estar sacando. Y le respondió a la mismísima gente de Corellium con este GIF, ayúdame a ayudarte tal cual. Y bueno, vino toda esta conversación y Pond to Own le dijo, bueno, si me ayudas a estar ahorrando ahí unos cuantos miles de dólares para tener acceso a tu plataforma, sería de ayuda. Bueno, no queremos verte que estés perdiendo tu dinero, simplemente mándanos un mensaje directo y le mandó ahí el mensaje directo. Y finalmente vemos acá a Pond to Own que estuvo diciendo que tuvo este acceso libre para poder estar probando Corellium. Y con todo esto lograr que Vancouver efectivamente llegase a muchísimas otras versiones de iOS y la misma gente de Corellium estuvo diciendo, bueno, nos agrada haberte ayudado. Así que esto continúa avanzando. Pasaron los años y vemos que el mismísimo Pond to Own estuvo mostrando algunas capturas ahí cuando estábamos en iOS 13 de que Siri estaba corriendo y que obviamente esto lo estaba probando en un dispositivo con pre-jailbreak gracias a Corellium. Y por eso mismo él instaba a que todas las personas que se quisieran atrever con una herramienta de jailbreak lo estuviesen realizando a través de esta plataforma de Corellium. Y con todo este contexto histórico de Corellium, de Apple, de Uncover, de Pond to Own, de Siri y del jailbreak en el pasado, se lanzan esta tremenda bomba ya para iOS 16. De hecho, una de las desarrolladoras de Corellium estuvo confirmando que esto ya incluye todo lo que es un jailbreak completo para estarlo probando a través de este servicio y lograr vencer lo que es el modo lockdown. Recuerdan que hace un tiempo hablábamos de esto, que incluso Apple había ofrecido una recompensa de 2 millones de dólares para los que pueden estar venciendo todo esto. Así que Corellium obviamente se ha puesto manos a la obra con todo esto y también con el jailbreak porque compartieron esta captura de pantalla que causó mucho revuelo allí en Twitter, que es lo que vamos a explicar a continuación. Muestran un iPhone 14 Pro en iOS 16 con el jailbreak realizado y estuvieron compartiendo esta captura de pantalla que vamos a revisar a continuación. Lo primero acá, el sector de la consola. Podemos ver que efectivamente el dispositivo es un iPhone 14 Pro que se encuentra allí en iOS 16 y también los accesos que han permitido lo que es la segunda parte de la captura que muestran ya acá el dispositivo 16.0, todo lo que es el nombre del dispositivo, todas las cosas que se pueden estar realizando a través de la virtualización y ahí podemos ver dos cosas que son muy llamativas. Primero, el sustituto, que es el complemento que permite el funcionamiento de los tweaks en el jailbreak de Uncover. Bueno, y con todo esto que vimos en el pasado, ¿será que todo esto está alineado? ¿Tendrá alguna relación con esta noticia que se compartió hace unos días atrás? Bueno, está por vérselo. Y lo siguiente que se pudo ver es acá al abuelo. Tenemos a Sibia, que es el gestor de paquetes más utilizado y el preferido por la mayoría de las personas en la comunidad del jailbreak. Y está todo corriendo allí en un iPhone 14 Pro. Entonces uno dice, ¿Es real? ¿Tenemos el jailbreak ya en iOS 16? ¿El iPhone 14 Pro ya fue vulnerado? Bueno, tenemos que recordar que tal como lo mencionábamos hace un rato, esto es una virtualización simplemente. No viene a ser ya que el jailbreak está conseguido de que va a ser liberado. Pero no se puede descartar que con la relación que había en el pasado, entre Point One, el líder de Uncover, y las actualizaciones del Substitute que han dado ahí un soporte inicial para iOS 16, da para pensar. Así que el llamado es obviamente a tomarse las cosas con calma. Nadie está diciendo que con esto hay que estar subiendo a iOS 16. Hay que seguir aguardando la versión de iOS 15 en la que tú te encuentras ahora mismo. Y sabiendo además que lo que Apple estuvo mostrando en su nuevo dispositivo, ya en iOS 16, ya poco a poco lo estamos teniendo gracias al jailbreak. Y si dices, ah, pero si todavía no hay jailbreak en iOS 15, lo único que tenemos ahí es Trollstore. Bueno, el avance de esta herramienta, estuvimos conversándolo ahí junto con Cecilia, hicimos una comparación, un versus entre Trollstore y el jailbreak de Chiyout. Así que no te vayas a perder esta conversación, este podcast que se publicó el fin de semana pasado y cualquier otra novedad. Tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Calama, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Gracias.